Deportivo Arachanas apronta su encuentro revancha por semifinales el domingo en San Bautista. Las Arachanas, tras ir perdiendo, dieron vuelta el resultado con dos goles de Natalia Laureiro. Por acumulación de cartones amarillos, Milagros Echerán no estará en el encuentro revancha ante Vida Nueva de San Bautista. Su lugar será ocupado por Len Noda. Deportivo Arachanas jugará con Eudosia Mujica, Vanessa García, Alem Noda, Caterina Carballo, Juliana Suárez, Rosario García, Aida Morales, Karina Mujica, Aida Camaño, Natalia Laureiro y Gabiela Lindiman. El encuentro se jugará el domingo a la hora 11 en el Estadio Campeones del 47 de San Bautista. Arbitros de Maldonado Interior, Aníbal Sosa, Mario Ortiz y José Vizcaíno. El otro encuentro también se jugará el domingo a la hora 11 en el Estadio del Club Bellavista de Paisandú. Unión recibirá a Nacional de Artigas, Arbitros de Río Negro Interior, José Duré, Lisandro Garay y Miguel Piñeiro.